La Seferita de la Esperanza presentan El Sorteo Ploto Muy buenos días amigos, hoy es jueves 7 de septiembre de 2017 Son las 10 en punto de la mañana Les comunico que anoche no hubo ganador de nuestro Super Premio Por lo que sigue aumentando y ahora están en juego 4 millones de lempiras con la jugada doble Super Premio, vive tus sueños Y comenzamos con la jugada millonaria de Pega 3 Conozcamos el primer número seleccionado Y este es 25, segundo número 70, tercer y último número ganador Es el 16, repito los 3 números ganadores 25, 70 y 16 Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados y premiados mix Primer número ganador, su primer dígito 1 Segundo dígito Es el 7, primer número premiado 17 Segundo número ganador, su primer dígito Es el 4, segundo dígito 1, segundo número premiado 41 Repito, 17 y 41 Mis queridos señores, ha llegado el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria Pero antes les informo que el billetudo de ayer fue el código 683 Quien compró su boleto en pulpería Yolani del departamento de Colón Muchas felicidades Y ahora si amigos, el primer dígito ganador Es el 2, segundo dígito Muchísima suerte porque este es el 4 Número ganador de la diaria 24 con su símbolo de sueño, sapo En el cuadro del cuerpo está representado por el cuello Otros números que le relacionan 46 y 94 Ahora conozcamos el número ganador para diaria más 1 Atentos Porque este es el 7 Repito, número ganador de la diaria 24 con su símbolo de sueño, sapo Y para diaria más 1 es el 24 más 7 Muchas felicidades Loto te cambia la vida